Tres hombres resultaron heridos en un aparatoso accidente de tránsito, registrado en la vía que del municipio de la Jagua de Ibirico comunica con el corregimiento de San Isidro. En el hecho se vio involucrada una motocicleta y un vehículo de uso particular. Uno de los afectados sufrió graves fracturas en el pie izquierdo, mientras que los otros dos trauma craneo encefálico y golpes en varias partes del cuerpo. Se trasladaban en una motocicleta de placas PAWBV04G, la cual quedó destrozada a un lado de la vía. Sobre las causas del accidente, las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones. Presuntamente los tres hombres se trasladaban en la motocicleta e impactaron con la parte lateral izquierda a un vehículo particular al momento que intentaban adelantarlo. Con el fuerte golpe, los hombres cayeron sobre el pavimento sufriendo las lesiones antes descritas. Los heridos fueron auxiliados por algunos conductores que transitaban por la vía y trasladados al Hospital de la Jagua de Ibirico para recibir atención médica. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio, firma de abogados y Carpio o bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.